La calificación es de tentativa de homicidio, la jueza interviniente es la doctora Tasselo, la detención se declaró legal, se formalizó por la calificación y la plataforma fáctica solicitada por la Fiscalía, se dio tres meses de investigación y asimismo se dictó la prisión preventiva del menor por el término de tres meses, pero sujeta a la obtención de una tovillera con GPS, una vez que pueda obtenerse la misma, pasaría a estar en prisión continua en el domicilio. ¿Mientras tanto permanecerá en una comisaría? Exactamente, mientras tanto permanecerá en una comisaría. ¿Se pudo establecer en dónde ocurrieron las lesiones que le provocó al otro menor? Sí, en la zona abdominal, lesionando arteria aorta e intestino delgado. ¿Una lesión muy grave? La lesión muy grave, se encuentra el menor en estado crítico. Bueno, un mensaje de la jueza con respecto a lo que ocurrió hacia el imputado, ¿no? Un hecho muy grave, dijo, por lo menos de lo que se supo. Exactamente, lo denominó como un hecho gravísimo, lo cual lo comparto. Tengamos en cuenta que hablamos dos menores de edad de 16 años y la forma de solucionar un conflicto culminó con una lesión en la que puso en riesgo la vida de un menor en este caso. ¿Se pudo conocer por qué fue o cuál es el motivo del ataque o qué fue lo que pasó entre ellos dos? Estamos determinándolo. Todo habría comenzado por disputas entre compañeros, probablemente por alguna chica, alguna disputa de días anteriores, pero todavía no está del todo esclarecida. ¡Gracias!